No estoy contento porque yo creo que hemos podido hacer un poquito más, sobre todo en el tema de los balones divididos, un poquito más de agresividad, un poquito más de tensión y cuando no hay esos ingredientes en fútbol, tal cual estaba hoy en el terreno de juego, que necesitaba también de eso, de tener mucho más actitud, de ser más hombre en el contacto, nosotros ahí no hemos estado bien. Hemos jugado demasiado light, según mi criterio, y claro, ante un equipo bien plantado, agresivo y que no te deja dos metros para que tú pienses, si tú no eres capaz de tener esa vivacidad también o esa fluidez a la hora de tocar balón, no lo hemos tenido porque no lo hemos querido, pues entonces es muy difícil de que se pueda ganar un partido. O sea, ¿tu equipo baja cuando juegas fuera de casa o solamente corres cuando va con el aire? No, yo el problema que veo es que para mí que va a ser lo primero, que es más grave. Sí, porque la mitad me va a ir afuera, ¿no? Claro, claro, que tenemos que jugar 19 partidos fuera, ya quedan dos menos, 17, pero yo creo que eso lo tenemos que mejorar, que no es ganar, primero para ganar hay que poner algunos ingredientes más, ¿no? Yo creo que hoy nos ha faltado, nos ha faltado bastante, ¿no? Que eso no quiere decir que poniendo lo que yo he argumentado antes, se ganase el partido, ¿no? Pero por lo menos tú tienes menos excusas, que tú ahora mismo ves que el equipo muy light, nos vamos, nos robamos un balón medio campo, nos robamos detrás, nos apretamos arriba, los balones divididos siempre nos quedamos abajo, balones frontales también esperamos que falle los 7-8, 7-8 no 1 ni 2, y así es muy complicado. Claro, si Curro Romero sale, y el día que sale el Curro Romero, jugamos mejor, y mientras, pues, todas las vaquillas para mí. Bueno, yo he visto la última media hora que Dominio habéis tenido, el control también, pero hasta ahí llegaba y nada más, ¿eh? Por eso te digo que si tú el partido entero lo hubieses afrontado como esa media hora última, por lo menos tienes tú la duda, es decir, coño, tampoco hemos ganado de esta manera, ¿no? Pero, claro, yo tengo que analizar la hora primera del partido, la hora primera del partido hemos sido muy light, muy light, excepto algunos escárceos al principio del partido, efectivamente, que ahí estábamos quizá un poquito más metidos en el encuentro, hemos tenido un par de ocasiones más claras en la primera parte, que tengo que decir, jugando mucho peor que en la segunda, pero tenemos que, para nosotros, conseguir ganar afuera, ya tenemos que arriesgar más, y cuando digo arriesgar más, en todos los aspectos, el futbolista tiene que, en este caso, hacerse ver más, tiene que asumir riesgos, pero también tiene que saber, en este caso, que cuando hay partidos en los cuales necesitamos otra historia hay que apretar también. Y nos está enfrentado con los tres equipos de la comarca, además, consecutivamente, ¿quién te gusta más de los tres? Y qué destacas así de cada uno, pero ¿quién te gusta más de los tres equipos? Es que es muy difícil porque son tres estilos totalmente diferentes, que es complicado, ¿no? Porque, primero, yo creo que el San Roque es más equipo de toque, más equipo que, por lo menos, en casa, este año va a ser un equipo bastante complicado a la hora de ganarle, equipo, como te he dicho anteriormente, de mucha posición y de mucho toque. Los barrios lo hemos visto en la antítesis, a lo mejor no tantos toques, mucho más vertical, mucha más presión, creo yo, más jugadores de más contención y de más, por lo menos hoy, de más poderío en el centro de campo físico y en la Algeciras, pues, es que es un compendio de las dos cosas. Hay capacidad, hay, en este caso también, mucho más desborde arriba y en fútbol, al final y a la postre, lo que vale es terminar la jugada. Yo creo que, uniendo los tres equipos, la Algeciras mejor que los tres equipos, porque tiene lo que les falta a los otros dos. No usan más posibilidades de meter goles en los partidos. El viernes pasado analizábamos, perdón, con un amigo tuyo, viejo conocido también, Eduardo Puche, en seis jornadas, tu equipo llevaba siete goles a favor, siete goles en contra. Seguramente, los siete goles a favor no te preocupa tanto como los siete en contra. Eso es lo que más nos preocupa, porque si no nos metes en el gol y con pata más cero, tenemos otro punto. Y es que vamos a empezar, cuando una casa se construye, normalmente se empieza por los cimientos. Si tú nos haces unos buenos cimientos que después puedas poner los pilares encima, la casa viene una ría y se va abajo. Y a nosotros no está viniendo la ría, porque no estamos poniendo los cimientos lo suficientemente sólidos. Por lo tanto, el problema no es de la defensa, es en defensa. Y ahí es donde yo quiero matizar, en, que no son los defensas. Es que dicen los entrenadores en baloncesto que un buen ataque es una buena defensa. Pero eso es lo antiguo, tú jugabas. No, hombre. Es que ahora resulta que tú, todos los entrenadores de baloncesto, lo que prima es la defensa. Y ahora ha cambiado esa misma afirmación que tú dices. Efectivamente lo están utilizando hasta en baloncesto, figúrate en fútbol. José, tú estás tirando el kart y el de atrás, ¿qué te parece? No lo he visto todavía, Paco. No sabes lo que es. No he venido todavía. No, de todas maneras me parece que... Y eso sí, quitar eso ya. Tenemos un trato casi libre, ¿no? ¿Espargo yo trabajando aquí? No, 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 no.